¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarlos. Es viernes, inicia el fin de semana y tal como ya les habíamos comentado el día de ayer, se iban a estar registrando precipitaciones en nuestra zona. En este momento tenemos una temperatura de 30 grados centígrados con sensación térmica que se reporta en 32 grados. Nos ha estado favoreciendo la presencia de estas lluvias en el transcurso de esta madrugada, es por eso que no estamos sintiendo tanto calor en este momento aquí en el puerto de Tampico. Humedad relativa del 58%, punto de rocío 21 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando una velocidad de 10 kilómetros por hora proveniente del oeste y la presión atmosférica, a diferencia de estos dos últimos días que se había estado registrando un tanto baja, en este momento se encuentra un poquito arriba. En 1.014 milibares, lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Tenemos mucha información que proporcionarles porque, en primer lugar, ya se ha formado una nueva zona de inestabilidad, la cual presenta un 10% de desarrollo ciclónico en el transcurso de estas próximas 48 horas. La buena noticia referente a esta zona de inestabilidad es que se mantiene bastante lejana a la República Mexicana, se está desplazando hacia el oeste, noroeste, y en el transcurso de estas próximas horas solamente va a estar generando lo mismo que se ha estado registrando desde los últimos días. El incremento en la nubosidad proveniente del Océano Pacífico y todo esto se verá reflejado con la presencia de algunas lluvias, sobre todo hacia el occidente, parte del centro sur y sureste de nuestro país. A un lado a esto, esta zona de inestabilidad comienza a incrementar su desprendimiento nuboso debido a que está interactuando con las afectaciones que genera la onda tropical número 28. Y detrás de esta onda tropical tenemos el desplazamiento de la onda tropical número 29, que también se sigue moviendo hacia el oeste y también está generando lo mismo, desprendimiento nuboso que está afectando estas zonas de la República Mexicana. ¿Qué está ocurriendo aquí en el litoral del Golfo de México? Porque tuvimos la presencia de estas lluvias desde el día de ayer, que vaya que ya se habían estado pronosticando desde la semana pasada, estábamos esperando la lluvia desde el domingo anterior aquí en nuestra zona. Las precipitaciones se retrasaron un poco, pero con la presencia del sistema frontal número 58, con la cercanía, mejor dicho, de este sistema frontal y el importante aporte de humedad proveniente de ambos litorales. Y aunado a esto, también tenemos canales de bajas presión. Todo esto se conjuntó para que se estuvieran registrando estas precipitaciones importantes, como ya se habían estado registrando en las últimas horas. Se siguen esperando lluvias en el transcurso del día de hoy, sobre todo en el transcurso de esta noche y la madrugada de mañana sábado. Esperamos precipitaciones de carácter moderado, posiblemente fuerte, sobre todo para la porción norte y noreste de nuestro país. Aquí en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, también estamos a la espera de lluvias este fin de semana. La probabilidad de precipitación estará oscilando entre un 70 y hasta un 80%. Esperamos lluvias con actividad eléctrica, condiciones bastante similares a las que tuvimos en el transcurso de esta madrugada. La buena noticia es que en el transcurso de la tarde la probabilidad de precipitación estará decreciendo. Pero no se descarta la presencia de algunas lluvias de carácter mucho más ligero y disperso, a diferencia de las que estamos esperando en el transcurso de esta noche. Independientemente de las precipitaciones que se esperan en el transcurso de estos próximos días, aquí en el puerto de Tampico, vamos a continuar con mucho calor. Sensaciones térmicas que ya para el día de mañana, en el transcurso de la tarde, estarán superando los 34 o 35 grados centígrados. Y en la porción del norte y noroeste de nuestro país, ahí los valores de temperatura seguirán registrándose como máximas entre los 40 a 42 grados centígrados. Y sensaciones térmicas que posiblemente este fin de semana estén superando los 45 grados, sobre todo para esta zona de la República Mexicana, debido a que ahí la probabilidad de precipitación se espera bastante baja estos próximos días. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes, muy buen provecho. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Cool & Chick. Gracias.